Música Estoy muy contenta de estar aquí, es la primera vez que vengo a la Universidad de Córdoba Quiero agradecer de todo corazón a las personas que han hecho posible que yo esté aquí A la gente organizadora y en particular a Fanny Biederbrouwer que tomó contacto conmigo Además de que sea la primera vez que estoy en Córdoba hablando de estos temas A la gente que se dedica a estudiar y a practicar la enseñanza del portugués y del español como lenguas no nativas La emoción es enorme al estar aquí con dos compañeras a las que quiero y admiro muchísimo Y es también la primera vez que compartimos mesa, sobre todo con Ángela Y creo que podemos aportar entre las tres unas perspectivas bastante diferentes en el enfoque De la enseñanza de la gramática a estudiantes de lenguas próximas y como lengua no materna Así que espero que con esta pequeña exposición mía y con las preguntas que puedan hacer después Pues sea útil mi presencia aquí Bueno, entonces el objetivo principal de estos primeros minutos de presentación Para poner un poquito la cuestión en un espacio compartido por todos Es simplemente describir algunas estructuras gramaticales que la experiencia nos ha enseñado Que ofrecen dificultades de adquisición a los estudiantes no nativos de español Sea en lengua extranjera o en lengua segunda con la distinción que quieras Una vez que la descripción de los errores nos corrobora de que hay ciertas estructuras Que son difíciles a todos los estudiantes de español como lengua extranjera Independientemente de la lengua materna de la que provengan Y por lo tanto habría que descartar los efectos de la transferencia como origen Causa, etiología como queráis del error que se produce Entonces desviamos el análisis desde los estudios contrastivos Hacia los estudios descriptivos de la propia lengua española ¿Qué tiene en la lengua española y su estructura gramatical? Que hace que los estudiantes de manera universal se encuentren con dificultades Para su adquisición de determinadas estructuras Entonces, acabo de ver una película que me ha encantado Que se llama Causa y consecuencia de Robert Redford Y creo que este enfoque tiene que ver mucho con la causa y la consecuencia De ciertas estructuras gramaticales que ofrecen dificultad a nuestros estudiantes Por eso la exposición va a estar centrada en tres aspectos básicos En el punto uno será el importante y el cero y el dos son como las tapas del sándwich Solamente quisiera introducir un pequeñísimo marco teórico Que lo situaría en los conceptos básicos que hemos ido tomando los estudiosos de la lengua Desde la gramática generativa Está claro que todas las lenguas tienen elementos universales en su gramática La universalidad de los procesos de adquisición en lengua materna Están perfectamente documentados en todos los bancos de datos que hay De estudios longitudinales de adquisición de lenguas Hay también bastante universalidad en los procesos de adquisición de cada lengua Como lengua extranjera y eso nos hace pensar que seguramente hay muchos principios Que están determinados por la propia estructura cerebral de los seres humanos Y de la información genética que tienen para la adquisición de las lenguas Que están disponibles toda la vida Porque las grandes discusiones de los años 80 Sobre la existencia de un periodo crítico a lo Lenneberg en la adolescencia Están totalmente superadas Digamos en cuanto a que no hay una crisis en la adolescencia Que cierre los procesos de adquisición de lenguas Y esa dotación seguramente se basa en unos principios Que los modelos chomskyanos no han sido capaces De especificar perfectamente de manera que funcionen Pero sí que nos han dado herramientas conceptuales teóricas Que nos permiten clarificar ciertos aspectos de la gramática Que parece que funcionan muy bien y que todo el mundo aprende Que podríamos decir que son aquellas áreas de la gramática Que se basan en los principios y parámetros más o menos universales Por ejemplo, el principio del ligamiento Bueno, puede ser que las anáforas y los pronombres no estén enunciados como deben ser Pero está claro que hay una capacidad para el ligamiento Para la interpretación anafórica en todas las lenguas En todos los niños a partir de los tres años Con toda seguridad Pero también eso nos permite ver que la gramática de las lenguas Tiene áreas muy periféricas, diríamos, de manera metafórica Que se alejan mucho de lo que son los principios universales Y que son esas áreas muy idiosincrásicas Las que ofrecen dificultades a los aprendientes no nativos Entonces, una parte del trabajo de lo que hacemos Lingüística aplicada a la adquisición y la enseñanza de lenguas Es la identificación de esas áreas inestables Idiosincrásicas, periféricas Para poder desarrollar ahí Trabajos didácticos, digamos, que ayuden A la adquisición de los no nativos Bueno, entonces, tres ejemplos De esas estructuras gramaticales Difíciles, idiosincrásicas, periféricas Son las que tenéis ahí O sea, las estructuras Todos los estudiantes de español Pasan por errores en la proyección sintáctica De oraciones con el verbo gustar, por ejemplo Cuando empiezan a las 10, 15 o 50 horas De que empiezan sus estudios del español Empezamos con las estructuras Que les ayudan a expresar sus gustos y sus preferencias Y empezamos a tener dificultades Inclusive con estudiantes, por ejemplo, italianos Que tienen la estructura idéntica a la del español Entonces, quiere decir que hay ciertos principios de proyección Que son más fuertes que el propio hábito lingüístico De la lengua materna Porque llevan a construcciones Donde la estructura con el verbo gustar Veremos algunos ejemplos Y otro ejemplo típico de eso es El problema de la alternancia de los tiempos del pasado En este caso es curioso porque Estas áreas inestables, diríamos Que ofrecen idiosincrásicas Que ofrecen dificultad a los no nativos En la adquisición de la gramática nueva Se manifiestan, se suelen manifestar también Con variedades dialectales Con variabilidad, con variación Dentro de la propia comunidad idiomática Y un ejemplo clarísimo de esto Es lo que nos acaba de exponer Neide Con toda claridad Sobre la manifestación de los críticos La aparición o no de los críticos Y de qué forma aparecen Y de las relativas Es increíble que Un niño pequeño Pueda reconocer perfectamente Las, tenga una construcción gramatical A partir del segundo año de vida Tenga una construcción gramatical Que le permita reconocer Unas partículas, sátonas Unos críticos, unos parásitos Y que estén perfectamente Categorizados Dentro de su mente Por ejemplo Un niño en cualquier lengua Que tenga crítico Reconoce perfectamente La distinción entre el crítico nominal Y el crítico verbal Y no confunde nunca Por ejemplo Cuestiones como La vida macrada Sabe que es el objeto directo Que está Indensado con Susi Mientras que Estaba la chica Como para caerse De un momento a otro Es un artículo Y de hecho En el cambio Pues La vida cambiaría por lo Y estaba El chico Cambiaría por él Es decir Esos La falta absoluta De errores En los datos De Longitudinales De construcción De la lengua Por parte de niños españoles Nunca se encuentra Un error En el que confunda La forma Digamos Del pronombre Y la forma del artículo Eso nos hace pensar Que lo tiene Perfectamente adquirido A los tres años No hay ningún error De este tipo Lo que puede ver Es variabilidad Que diga Lo vi o le vi Según se trate Es propio De la variación Dialectal Que pueda haber De cuál es la forma Que se usa Para el objeto directo Bien En el caso de Los ejemplos Que os ponía Es que Prácticamente Todo estudiante De español Pasa por estructuras De Luis gusta mucho El rock O el abuelo Molesta los ruidos Como decía Como un ejemplo Claro De que el verbo La proyección sintáctica Del verbo Tipo gustar Va a traer Siempre problemas O estructuras Del tipo Soy muy contento De verte O mis amigos Son contentos En Madrid Y Todas las definiciones Que veamos enseguida Que se dan En las gramáticas Pedagógicas Para explicar Cuándo se usa ser Y cuándo se usa estar Harían posible La expresión De Mis amigos Son contentos Con mis amigos Son felices O cosas por el estilo O estructuras Del tipo O sea Expresiones del tipo Anoche estudiaba Toda la noche Y eso me pasó A mí Cuando empecé A dar clases De español A extranjeros Me acuerdo Que estaba En Toledo En la Fundación Roteca y Gasset Donde los chicos Suelen dedicar Las noches A las juergas Más que el estudio Y yo había explicado Los Que el Redento imperfecto El fin Dentro de una línea Mostraba la acción En su duración Etcétera Y el resultado Que obtuve De esa Explicación Mía Fue de un excelente Alumno Que me dijo Anoche Estudiaba Toda la noche No No, no No es estudiaba Es estudié Y entonces ¿Por qué? Si la noche Era muy larga Mi compañera Estaba bailando Y yo estudiaba Y eso es porque Nuestros estudiantes Son muy inteligentes Escuchan lo que les decimos Y cuando les hablamos De la acción En su duración Pues construyen Constructos Que dan estos resultados O A las diez Fuimos a matrimonio civil Cuando prestábamos Juramento Todos huéspedes Felicitaban Para nosotros Después del matrimonio civil Fuimos a casa Mi novia Y comíamos Entre meses Cuando comíamos Y bebíamos café Mi novia Cambió la vestida Esas son Producciones Interlingüísticas Auténticas Donde se ve Que los estudiantes Que estudian Que analizan Las reglas Que les damos En la didactización De la gramática Llevan a este tipo De confusiones Donde Cuando prestábamos Juramento Perfecto Todos los huéspedes Felicitaban Para nosotros Nos felicitaban En vez de No felicitaron Y La acción De felicitar Dura Igual Que La acción De jurar Sin embargo La acción De jurar Es 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 una Una realización Es una consecución Un logro Que se hace En un momento Determinado Entonces no puede durar Tanto Se jura y ya Si quiero Si juro Y sin embargo Está perfectamente Expresada En un pedido Imperfecto Mientras que La acción Que puede durar Que es La felicitación Porque son muchos Los amigos Que están felicitando No puede expresarse En imperfecto En ese caso Debe expresarse En el indefinido El reto Dociente Como me queráis llamar ¿No? Bien Una demostración Más Que quería traeros Una reflexión Más De que El conocimiento Intuitivo Inconsciente Que tenemos De la gramática Está activo En cualquier Hablante Es que Sin saber Morfología Y sin ser capaz De hacer Estas Derivaciones Jerárquicas Con corchetes Cualquier Hablante Analfabeto Si se encuentra Con la palabra Uy La incomibilidad De la carne Por su alto Índice De colesterol Entendería Perfectamente Que es una carne Que no deberíamos Comer Que no deberíamos Comer Porque tiene Muchísima grasa Eso lo entendería Cualquiera Y es una palabra Que no ha visto nunca Y que no está En ningún diccionario Y si podemos Procesar E interpretar Incomibilidad Es indudablemente Porque tenemos Un conocimiento Morfológico Que sabemos Perfectamente Cuál es La base De la palabra La base Leística Y cómo se han ido Derivando Los morfemas Comer Comible Incomible Incomibilidad Etcétera Esto está En el conocimiento De todos nosotros Me gustaría Presentaros Ahora un poquito Por qué Esas áreas Son inestables Porque creo Que los profesores Sin ser lingüistas Porque el lingüista No puede El profesor No puede ser lingüista Pedagogo Psicólogo Maestro Historiador Geógrafo Empreciarista En cine Etcétera Etcétera Que es lo que somos Los profesores De lenguas extranjeras Entonces Para eso creo Que estamos Los formadores Para hacer Más accesible Pues la historia Del cine Argentino O la historia Argentina O la gastronomía Argentina O la lengua Y la gramática Que se usa En Argentina A los A los estudiantes Es decir Necesitamos Llevar didactizadas Un poco Las cuestiones Históricas Lingüísticas Culturales Etcétera Para que el profesor Sepa un poco De todo Como el médico Que está en la atención Primaria Y tiene que saber Un poco de todo Para poder resolver Que tiene el paciente Entonces Me gustaría Compartir Con ustedes Lo que pienso Que ocurre Con estructuras Con el verbo Gustar Que son Muy periféricas Muy Diosintásticas Si nosotros Tomamos un verbo Transítico Cualquiera Que no tenga Una proyección Sintática Rara Digamos Lo que nos vamos A encontrar Es que en la propia Semántica En la estructura Semántica Conceptual Del verbo Están las instrucciones Para la construcción De la oración Para la sintaxis Porque el significado De golpear Requiere Que haya Dos argumentos Dos sintagmas nominales Uno que va a dar el golpe Y otro que va a recibir el golpe Sea animado O inanimado ¿Verdad? Entonces vamos a tener Una oración transitiva Pero ese conocimiento Sintáctico Viene Denimado De El haber entendido El significado Del verbo De la estructura El léxico Conceptual Es decir Vamos a tener Un argumento externo Que va a ser el sujeto Que va a concordar En número En persona Un argumento interno Que va a ser el objeto directo Se van a sustituir Por cosas distintas Por ejemplo El o lo Y vamos a tener También una estructura Informativa Donde el sujeto Será el tema Del que se está hablando Digamos Y el predicado Será el rey ¿Verdad? Si tenemos un verbo Con dos objetos Por ejemplo Un día acusativo Sabemos Por el propio significado Del verbo Que necesitamos Tres elementos En la proyección sintáctica Hay un agente Que da algo ¿Sí? Hay un argumento interno Que es ese algo Que se da Y luego hay alguien Que o algo Que lo recibe Si tenemos un verbo Como poner El significado De poner Es que alguien Un agente Afecta algo Que es el argumento interno Que va a tener Una meta locativa ¿No? Si pongo El pan En la mesa Por ejemplo ¿Sí? Bien Entonces En un verbo De estructura canónica Digamos Que se proyecta Con los principios Habituales Pasa lo que pasa Que es muy fácil Que la gente Se puede verla Como sujeto El tema Como objeto directo Y el destinatario Como objeto indirecto Y lo mismo ocurre En la estructura Informativa O pragmática ¿Sí? De hecho Los estudiantes Extranjeros De español Nunca Tienen problemas Con la construcción Sintética De estos verbos Y si buscan En los manuales Nunca van a encontrar Ejemplos De ejercitación Sistemática Con este tipo De verbos Nunca Simplemente Basta con que aprendan El significado Del verbo Es decir Como una pieza Léxica Que se incorpora Al lexicón Y ya viene La proyección Sintética Sola ¿Qué pasa Con verbos De este tipo? Pues pasa Que son muy raros Que son muy Diosinclásicos Entonces El experimentante Del gusto No se proyecta Como sujeto ¿Qué es lo que se espera? Que se proyecte Como sujeto Luis odia a María El experimentante Del odio Luis se proyecta Como sujeto ¿Sí? Luis detesta Los ruidos El experimentante Del sentimiento Negativo De detestar Es el sujeto Pero aquí No Aquí En lo que se proyecta Como sujeto Es el tema El argumento interno Al proyectarse Como sujeto Con cuerda Debería ir En primera posición El español Es una lengua Como una gran mayoría De la lengua De sujeto Verbo Objeto Sin embargo En el discurso En la estructura De la informativa El sujeto De El sujeto Gramatical Que proyecta Era el argumento Interno O sea Que es El rema Y de ahí Es que En un discurso Canónico Informativo Nos traigamos El objeto Indirecto A la posición Inicial De tema Porque cuando Decimos que al abuelo Le molestan Los ruidos Cuando estamos Hablando de los ruidos O cuando estamos Hablando del abuelo Si nosotros Estamos hablando De un abuelo Y decimos Como está No sé qué Está muy bien Hace mucho ejercicio No sé qué Pero le molestan Mucho los ruidos El tema Es el abuelo Pero en la proyección sintáctica Habrá nuestro objeto Indirecto Y se viene a la primera posición Con la reduplicación A, L, L, etc Y viene toda esa rareza sintáctica Derivada de una estructura Que no es para nada canónica Entonces Todos los profesores sabemos Y los que hacen materiales sintácticos Son equipos muy experimentados Que saben Que todo estudiante Aunque tenga una lengua En la que la estructura Sea igual Como ocurre en italiano Va a producir Este tipo De producciones Hidiosincrásicas Por eso En todos los manuales De español Nos vamos a encontrar O nos deberíamos encontrar Con una unidad didáctica Que trate esta estructura De manera específica Con la conceptualización Que queráis Con el tipo de Repeticiones Que queráis Con la Ay me ha salido un queráis Perdón Con las Haciendo más Lo más comunicativo posible El proceso Del trabajo En el aula Para que realmente Averigüen Los gustos Y las preferencias De los compañeros Por ejemplo O de personajes famosos O de los que quieran Pero aquí Tiene que haber Necesariamente Un trabajo De tipo Conductista De De fijación En la estructura Y de la creación De un hábito Linguístico Nuevo Creo yo Para que pueda Superarse Esa tendencia A la proyección Sintáctica De forma De una canónica Bien Otro problema Que nos vamos a encontrar Siempre con los estudiantes De español Es ser y estar No tengo mucho tiempo De entrar aquí A cómo debería Caracterizarse Ser Y cómo debería Caracterizarse Estar Bien Yo creo que No debería Empezarse La enseñanza Del español O del portugués O de cualquier lengua Con los verbos Copulativos Porque pareciera Que estamos Siguiendo la gramática Enebrija Es decir Primero los verbos Copulativos Después los verbos Predicativos Etcétera Creo que habría Que intentar Desligar un poco El ser del estar Porque creo que El problema está En lo que queremos decir La importancia Es la del atributo Y es el atributo Y las características Aspectuales Del atributo Las que van a determinar La selección De ser o estar Claro que se empieza así Porque todos empiezan Los manuales empiezan Con la identificación Para la identificación Se necesitan Los verbos tipo ser Y se necesitan Y se viene de lengua En las que Un solo verbo Por ejemplo To be Por ejemplo Puede cubrir Partes de lo que En español Se expresa Con ser y estar Y de ahí es que Se empiecen Conectando los dos verbos Pero Si nosotros Explicamos Con las reglas Habituales Descriptivas Que aparecen En las gramáticas Pedagógicas Cuando se usa ser Y cuando se usa estar Nos vamos a encontrar Con expresiones Del tipo En la calle Está un banco Detrás del buzón Hay la moto De Paco Estas son expresiones Típicas Por ejemplo De los alemanes Que aprenden español Si usamos Hay Hay solo Existencia 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 Tiene al mismo Tiene al mismo tiempo La existencia Y la localización Pues entonces Hay una confusión Bastante grande Y por eso En la calle Está Un banco Con Como información Nueva ¿No? Bueno No hay tiempo Para estas cosas Pero os invito A una reflexión Profunda Sobre Cómo se podría Trabajar En la clase De español Para extranjeros Los usos De ser y estar Creo que si focalizamos En los verbos Vamos mal Que hay que Focalizar En el predicado En el atributo O en el locativo Etcé Y si no Vamos a encontrar Alberto No está capaz De estar Parte de un grupo Que puede unirse Y mezclarse Con hablante Me imagino Que a los que Ya tienen Experiencia En enseñanza En español Les suenan Mucho Estos Estas son Las definiciones Que aparecen En las gramáticas Didácticas Ser Espresas Cualidades Permanentes Mientras que Estar Cualidades Transitorias Ser Espresas Cualidades Objetivas Mientras que Estar Cualidades Subjetivas Las características Son de ser Y los estados Son de estar Por ahí Parece que va Un poco mejor La cuestión Primer conocimiento Segundo conocimiento Estar Bien ¿Qué explicación Gramatical La más adecuada Para este ejemplo? ¿Has visto a Ramón? Sí Me quedé impresionada Qué calvo está Es perfecta ¿No? Y otra Ayer conocí A la mano de Elvira Ah sí ¿Y qué tal? Pues es alto Calvo Perdón No clavo Calvo Con los ojos azules Y parece simpático ¿Eh? ¿Por qué en uno Está calvo Y en otro Es calvo? Yo creo que si volviéramos Si no tenemos tiempo A ver Las explicaciones Que aparecen En las gramáticas Sinaiticas No llegaríamos A ninguna Solución Me parece que para poder Explicar este tipo De diferencias Hay que trascender Totalmente El ámbito racional Para ir al ámbito Discursivo Pragmático Y establecer Estas diferencias Solo en contextos De habla En los que Se puede entender El primer ejemplo Como la expresión De un resultado De un estado resultante De un cambio Mientras que En el segundo ejemplo Es solo Una descripción De esta persona ¿No? O sea En el segundo ejemplo Es Bueno pues Mi hermano Ramón Pertenece al conjunto De los calvos Y como pertenece Al conjunto De los altos Y al de los ojos Azul Pero en el primero Hay mucha más Información Que en el segundo Porque en el primero Hay conocimiento previo De las personas Y hay expresión De lo que el hablante Considera Que es un cambio Resultante Para el interlocutor ¿No? Voy muy rápido Porque también quiero Usar los últimos Tres minutos Para el otro ejemplo Que ponía De la alternancia Del aspecto Perfectivo Imperfectivo Lo que decía aquí Es que Normalmente Se suelen incorporar Todos los usos De ser y estar En el primer nivel De dominio de la lengua Bueno Es una locura Porque por supuesto Que los estudiantes Construyen reglas Gramaticales Representaciones Gramaticales Que poco tienen que ver Con los usos Idiosincrásicos Que hacemos en español De ser y estar Bien Aquí tiene un ejemplo Clarísimo Que las construcciones De ser Con preposición Son mucho más claras Que las construcciones De estar Con preposición La sugerencia pedagógica Es empieza con las construcciones De ser Y olvídate de las de estar Y cuando estén Perfectamente Afianzadas Las construcciones Con ser Para indicar Posesión Materia Etcétera Entonces pasan Las de estar Que son Que son mucho más Estudiantes Estudiantes Y se proyectan Con el conocimiento Gramatical Intuitivo No consciente Lo que hay que hacer El conocimiento Explícito Es el trabajo Con esas estructuras Complicadas Con respecto La focalización De la evaluación Solo por el uso Del imperfecto Y del indefinido Con usos No canónicos Porque hay unos usos Muy canónicos Del imperfecto Y del indefinido Pero luego Hay una cantidad De usos Que usamos Los hablantes nativos Que son Absolutamente Periféricos Y que no se pueden Explicar Con lo que dicen Las gramáticas Que el indefinido Es perfectivo Y que el imperfecto Es imperfectivo O no terminativo O durativo Porque luego Se sacan las conclusiones Que sacaron mis alumnos En todo su derecho Con las explicaciones Que yo les había dado Y que lo indujeron Directamente al error Bien Este es un caso Para estudiar el tema Yo recomiendo Que vayan Al capítulo De Rojo y Veiga Para empezar Que está En la gramática De Bosque y de Monte Donde Se desmontan Estas teorías De que el imperfectivo Es duración Porque aquí Tienen ejemplos Ustedes Con verbos de logro Con verbos de consecución Que ocurren En un instante Y que están expresados Con imperfecto Bueno Tiene todo ese capítulo Que es brillante Para trabajar Sobre el tema Y para trabajar Con expresiones Del tipo de Aquí estuvo La estación de autobuses Y aquí estaba La estación de autobuses Lo que quería demostrar Es que es un área Inconsistente De la gramática Del español Este es un texto De un telediario En España He traído un ejemplo Viejo Porque lo tenía a mano Pero La cuestión sigue igual No importa que este sea Un ejemplo viejo Es un telediario En España De un hecho Muy triste De un accidente De una refinería De petróleo En la que explotaron Unos tanques Y murieron Tres operarios ¿Sí? Bien El texto es escrito Porque los telediarios De televisión española Primero se escriben Y luego se leen Por el pronto ¿Sí? No es improvisación Están escritos Por expertos Y escribieron esto Que la redactora En la refinería De Puerto Ya no se empiezan A investigar Ya las causas Del accidente Que el pasado jueves Provocó La explosión De varios tanques De combustible El fuego Quedaba extinguido A primera hora De hoy Aunque se mantienen En la zona Varios retenes De bordero Bien ¿Por qué el fuego Quedaba extinguido Y no quedó? Yo no tengo respuesta Lo que digo Lo único que hago Es mostrar La inconsistencia En el uso Por parte de hablantes Nativos Cultos Especialistas En la lengua Cobrando un buen sueldo En televisión española Para escribir bien Y luego Se le pide esto En un examen En un dele Por ejemplo A un estudiante Se le marca un error En ese imperfe Y por último Ahora ya termino Sigue Se sigue Con El entierro De los operarios Muertos Pero mirad Lo que pasa Esta tarde Era enterrado En la localidad De Abenoja Uno de los trabajadores Fallecidos Tras el accidente En Gijón Y Tarragona Recibieron sepultura También esta tarde Otros dos operarios Que murieron Por las hembras Aquí hay Un operario Que se entierra En imperfecto Y dos operarios Que se entierran En pretéctio Exactamente En el mismo contexto La verdad Que es un ejemplo Fantástico Por eso probablemente Ya algunos Ya me lo han escuchado Pero es real Bien Entonces ¿Qué podemos esperar Que ocurra Con la selección Del imperfecto Y del indefinido En nuestros estudiantes De español Como lenguaje Pues Que cometan Esos errores Está claro Por ejemplo En el corpus Que maneja Sonsore Fernández En su tesis Con cuatro lenguas Maternas diferentes Encuentra Que el 59% De los errores En los usos Del pasado Se deben A la selección Imperfecto Indefinido ¿Sí? Y constituye El 33% De todos los errores Del corpus Que tienen que ver Con el sistema verbal Incluido todos los errores Morfológicos También De veros irregulares Entonces Es compleja Es difícil De captar Y esto ¿Qué requiere? Pues requiere Unas explicaciones ¿Qué explicaciones Podemos dar? Bueno Yo creo que Las mejores explicaciones Que se están manejando En este momento Vienen de la lingüística Cognitiva Hay un autor José Plácido Ruiz Campillo Que trabaja muchísimo En esto Y tiene Bueno Se encuentra muy fácilmente Todos los trabajos Que le ha realizado Poniendo su nombre En Google En el centro virtual Cervantes En el didacti-red Etcétera Hay muchos Muchos trabajos En los que Él muestra A través de imágenes Del foco Y el fondo Cómo se puede Distinguir Cuando Entra Va O entró Quizás Trabajando con eso Yo no puedo decir Que los resultados Sean perfectos Porque ya no estoy En el aula Pero Sigo los trabajos De mis doctorandos De mis estudiantes De máster Y parece que Está dando resultados El trabajar Con estos aportes De la De la cognitiva También Hay un grupo de gente Una profesora Que está en la de Brij Está haciendo materiales Basándose en la gramática De Guillon Aplicando la gramática De Guillon De la psicomecuencia Y de los principios Del movimiento De la gramática Basada en el movimiento Que luego difundió Un poco Motier Pero ella hizo su tesis En la Sorbona Y está también En la Sorbona Y también está Intentando Buscar Ideas Que permitan Hacer más Accesible Estas distinciones Porque todo esto Claro Tiene un efecto Directo En la didáctica En el trabajo Que hagamos En la clase Yo voy a Dejar La presentación Si quieres Que la pase Fanny A los participantes De manera Que Vean que Yo creo que esto Solo se puede trabajar Con focalización En el input Clarísimamente Estudiando Cada una De estas Formas Y incorporando Materiales Ramatical Que tenga Contextos Elegidos Ad hoc Especialmente Para trabajar Estas estructuras Tan difíciles Tan complejas Del español Yo no creo En una cuestión Que ya propuso En el 85 No creo En los materiales Auténticos Creo que fue Una especie De boom De esnovismo Que los materiales Auténticos Están bien Para muchas cosas Siempre que Sean procesables Siempre que Constituyan Un input Procesable Para el estudiante Y creo Muchísimo En los materiales Inventados Elaborados Por el profesor Deliberadamente Por un equipo De profesores Que conozca El problema Y que base La elaboración De esos materiales En este tipo De principios Donde en las actividades Haya realmente Vacío de información Para que el estudiante Pueda ver Que está intentando Decir el nativo Con un imperfecto Con un indefinido Que haya Imprevisibilidad Y no Algo mecánico Absolutamente mecánico Que la finalidad Sea comunicativa Pero basada En el hecho lingüístico En el elemento lingüístico Y que sea Lenguaje significativo Bueno Pues Muchísimas gracias Y si tienen dudas Muchas gracias Gracias